este es pasatiempo mundial a través de las redes sociales el equipo de la cantante entregó un nuevo reporte sobre su salud y compartió un mensaje del artista preocupación ha causado el complejo estado de la salud de la cantante chilena cecilia pantoja conocida como la incomparable cecilia este viernes pasado el círculo cercano del artista reveló que debió ser internada debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica epoch y detallaron que se encontraba con diagnóstico reservado la noticia encendió las alarmas entre sus seguidores y este fin de semana el equipo de la cantante entregó una pequeña actualización sobre el estado de cecilia la incomparable a todos los amores de cecilia ella se encuentra avanzando lentamente con su tratamiento detallaron pidiendo que le siguieran enviando cariño y respetos a su privacidad en este delicado momento cecilia indica estoy dando a la pelea este lunes los cercanos de la cantante emitieron un nuevo reporte a través de su cuenta instagram y compartieron un mensaje del artista nuestra querida cecilia continúa estable dentro de lo grave que está por la tarde se podría saber más revelaron de entrada en esa misma línea agregaron gracias por el amor que le entregan le hemos transmitido todo lo lindo que le han escrito saben que están con ella insistimos que a los medios de comunicación y a todos sus amores que continúen enviando amor y buena energía y que respeten su privacidad gracias siempre por toda la buena energía y amor que le entregan como bien dijo ella ayer estoy dando a la pelea concluyó con el mensaje que compartió el equipo de cecilia a través de las redes sociales le mandamos un fuerte saludo del canal y también por parte de los seguidores que tengo una pronta recuperación y que la podemos seguir viendo cantar en los escenarios